Una realidad o un amor Una imposición o un destino Otorgado a ti y a mí Un premio quizá, una batalla ganada Misteriosa eres tú Ajena a mi conciencia Te mueves con sigilo Invitada por la luna Oye gitana, reina morena Dulzura de la tierra Suelta tu pelo negro Y baila bajo el son de esta luna llena Oye gitana, reina morena Dulzura de la tierra Suelta tu pelo negro Y baila bajo el son de esta luna llena Tú que eres luz y amor Reina de tierras ajenas Mujer gitana Tu presencia es señal de mi nuevo comienzo Misteriosa eres tú Ajena a mi conciencia Te mueves con sigilo Invitada por la luna Oye gitana, reina morena Dulzura de la tierra Suelta tu pelo negro Suelta tu pelo negro Y baila bajo el son de esta luna llena Oye gitana, reina morena Dulzura de la tierra Suelta tu pelo negro Y baila bajo el son de esta luna llena Dulzura de la tierra Dulzura de la tierra I baila bajo el son de esta luna Alba bajo la tierra ¡Gracias!